Agárrate Alice, que voy Ups, creo que la hemos liado, igual la ha empujado un poquito fuerte Ay, niñas, que ha pasado, que ha sido todo ese ruido Eh, nada mami, que igual venía un poquito rápido con el carrito de la compra y se me ha ido Pero como que se te ha ido Naya, ¿a dónde? Eh, pues, al final del pasillo Ay, Alice Alice, cariño, estás bien Sí, mami, estoy bien, no te preocupes Pero tus jarrones del pasillo no lo están tanto Bueno, da igual, no te preocupes por eso ahora Qué susto Pero bueno, ¿qué haces comiendo las galletas? Es que tenía hambre Vamos, que entonces no fue para tanto el golpe Bueno, niñas, menos mal que no ha pasado nada importante Pero ya sabéis que no se puede jugar con el carrito de la compra Pues vaya, es que es súper divertido, mami Es como un coche de carreras Anda, anda, venga, vamos a colocar toda la comidita que hemos comprado Bueno chicos, mirad, esta es toda la compra que hemos hecho hoy en el supermercado Y he pensado que mientras la coloco en la cocinita Os puedo enseñar toda la comidita de juguete que tengo para mis muñecas Ya he abierto el frigorífico, como veis lo tengo un poquito vacío Tengo estos huevitos Y aquí otra bandejita también de huevitos Aquí tengo otro cartón de huevos Así que lo guardo aquí en la puerta También un cartón de leche y otro de zumo de naranja Y los coloco en esta bandejita En este estante de la puerta tengo un bote de ketchup Y voy a colocar otro que hemos comprado Y uno de mostaza También mantequilla que la voy a guardar aquí También hemos comprado dos latas de refrescos Que los voy a colocar aquí en la puerta Venga, seguimos Y ahora en este estante voy a colocar los botes Mermelada de fresa Mirad que tarro tan bonito con esta tapa Y la cuerda parece de verdad El tarro de miel Crema de chocolate Y también un bote de crema de cacahuete Ahora voy a poner en el estante de arriba Latitas de conserva Estas dos de atún Y también dos de melocotón Y voy a guardar también estos dos trocitos de queso Y mirad chicos Que botecitos tan bonitos Tan pequeñitos De mermelada y mantequilla Para untar en las tostadas Son buenísimos Estos los voy a colocar también en la puerta Aquí en este cajoncito Para que no se pierda Mami, mami Pero la crema de chocolate no la guardes Que podemos comer un poquito ahora Si mami, porfi, porfi, porfi No niñas, que la vamos a comer en un ratito Después por la tarde la podéis comer Bueno, vale Venga chicos Seguimos colocando cositas En estos dos cajones voy a colocar Frutita y hortalizas Venga, os enseño todas las frutitas que tengo En este frutero que tenía encima de la mesa Tengo naranjas, plátanos, una manzanita Y el resto de frutita Voy a intentar colocarla aquí A ver si me entra Naranjas Una pera Más manzanitas También tengo esta manzana partida a la mitad Que está genial para hacer que las muñecas la están comiendo Un trozo de sandía grande Y también trocitos pequeñitos Lo mismo Para que las muñecas se estén comiendo la sandía Un limón Y por último Un trozo de melón Venga Y la coloco aquí Venga Y ahora El de las hortalizas Pimientos rojos Mirad que pequeños Es que me encantan estas cositas en miniatura También tomatitos Que tengo dos Y un trozo de pepino Bueno chicos Pues ya he colocado Algunas de las cositas en el frigorífico Así que ahora Cierro las puertas Y vamos a colocar Comidita En el cajón del congelador Una pizza congelada Que mirad Parece de verdad También una cajita de helados Paninis Y por último Otra cajita de helados Que mirad lo que tengo aquí dentro Dos polos de verdad Son súper bonitos ¿Verdad? Así pequeñitos Y os voy a enseñar lo último Que traíamos en el carrito De la compra Que esto me encanta Que pena Que no sea de verdad Una tarta Para comer de postre Hoy Con una pinta Deliciosa Y mirad Ya tenemos un trocito partido Que buena pinta Que buena pinta La voy a dejar aquí Encima de la mesa Al lado de la frutita Porque hay que comer sano Pero de vez en cuando También nos podemos dar un caprichito Y mirad chicos Este es el bote de las galletas Que venía comiendo Alice Que aquí tengo Variedad de galletas Estas que parecen oreo De chips de chocolate Estas otras rellenitas Y las voy a colocar Aquí arriba Bueno niñas Pues ya hemos colocado Toda la compra Y se lavarán las manos Que en un ratito Vamos a comer Mami, mami Podemos comer un trocito De torta de postre Claro que si niñas Podéis comer un trocito ¡Bien! Vamos Alice Y mientras tanto chicos Os voy a enseñar El resto de comidita de juguete Que tengo aquí organizada Que sé que os encantan Estas cositas pequeñas Bueno Muchas de estas cositas Seguro que me las habéis visto En los vídeos Cuando tengan las hermanitas O miriendan O les preparo maletas Tengo este platito De patatas fritas Bueno Tengo dos También tengo Trocitos de pizza Aquí salchichas Y perritos calientes Que se puede sacar La salchicha Mira Vienen preparados ya Aquí todo lo necesario Para preparar hamburguesas Los panes Y la carne Que tiene que estar por aquí Un trozo Aquí más Vale De este lado Tengo sándwiches Estos me encantan Con forma de mariposa Tengo estos pequeñitos Que también me los veis Seguro que un montón de veces Y este de crema de cacahuete Y por último aquí Tengo muslitos de pollo Huevitos fritos Y lonchas de bacon Esta cajita Para los golosos Seguro que les encanta Como veis Tengo un montón De cosas dulces Madalenas De sabores Aquí un bizcocho Unas tortitas Más madalenas Estos son como Unas galletas grandotas Un montón de madalenas Con chips de chocolate Galletitas de sabores Y aquí también variadas Mirad Donuts Más galletas Este de chocolate Tartaletas de frutas Me encanta todo Y en este Pues un poco de variedad Aquí tengo mazurcas De maíz Aquí cositas Para las hamburguesas Lechuga Pepinillo Tomate También pepino Para las ensaladas Aquí cosas dulces Una bola de helado Batidos Mirad este batido Que buena pinta tiene A ver que más Cositas para sazonar Las ensaladas Vinagre Y aceite Esto es azúcar Pimienta Sal Y este bote de cereales Y ya por último Os voy a enseñar Más comiditas Que tengo en esta caja Que son un poco variadas Aquí arriba En esta bandeja Tenemos esta caja De galletas Que también la he sacado Un montón de veces Me gusta Porque mirad Se abre Y vienen galletitas De verdad Y mirad que buena pinta tienen Que pena que no sean de verdad También cereales Esto es como una caja De hamburguesas Gominolas Barritas de cereales Patatas Nachos Chocolate Y esto Para hacer postres Y en la bandeja de abajo Tengo comiditas Que ya están hechas Mirad que tarta Que buena pinta tiene De arándanos Guau Me encanta También un brownie Que me parece Que uno de los trozos Estaba suelto Sí, este A ver si me sale Está genial Porque se lo ponéis A la muñeca Y parece que es de verdad También tortitas Un bol con ensalada Otro trocito De brownie Con nata Sopita de tomate Un bol de cereales Aquí tengo Aquí tengo una cafetera Con café Y esto Un sándwich Bueno chicos Espero que os haya gustado Toda la comidita De juguete Que tengo Ya veis que es perfecta Para vuestras muñecas En tamaño pequeñito Este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Alis ¿Los encuentras? ¿Qué van? No sé dónde están Voy a seguir buscando Jopita Salis Vaya rollo Yo tampoco los encuentro Uy ¡Ahhh! Pero qué desastre es este Niñas Si tenéis toda la ropa tirada ¿Pero qué habéis hecho? Pues nada mami Es que estábamos buscando Los conjuntos nuevos Que estrenamos el otro día Y no los encontramos Sí mami No sabemos dónde están Pero qué conjuntos niñas El de flores Y el de punto Sí, sí, sí Esos mami Espera un momento Estos son los conjuntos Que estabais buscando niñas Sí, sí mami Son esos Pero bueno ¿Pero dónde estaban? Si hemos sacado Toda la ropa del armario Y también la de la cómoda Ya, ya Ya lo veo Pues los tenía para planchar Porque los había lavado ¿Y ahora qué hacemos Con este desastre? Pues sí que la hemos liado Un poquito No te preocupes mami Si quieres te ayudamos A colocarla Pero qué morro Naya Así que me ayudáis A colocarla La teníais que colocar Vosotras dos Pero bueno Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece niñas? Si les enseñamos A nuestros amiguitos Del canal Toda la ropita Accesollos y zapatos Que tenéis Qué guay mami Me parece una idea genial Venga Vosotras me ayudáis A separar las prendas Y yo las ordeno Sí Venga Pues empezamos a ordenar Y creo que lo que más Os puede gustar Son los vestidos de las niñas Los voy a guardar En esta cajita Empiezo Con los uniformes escolares Tengo estos dos vaqueros Con la camisita rosa de cuadros Que me encanta Y estos dos moraditos De nenuco Que también son monísimos Uno para cada una Venga Lo primero que guardo en la caja Venga y ahora Con los vestiditos Estos que son Más de vestir Este de tutu De bailarina El dorado Que parece de bella El azul De Elsa de Frozen Este rosita Con colores El de unicornio De colorines Que también me gusta muchísimo Porque es súper alegre Y este blanquito Y rosa Que tenía dos Pero no sé dónde está el otro Venga Seguimos viendo Más vestiditos Este de nenuco De cumpleaños Genial Para cuando sea El cumple De vuestras muñecas El rosita También de nenuco Súper mono Este rosita Con la falda de tul Que me encanta De bailarina Otro con tul Ahora los que vienen Son todos parecidos Ya lo veréis Este de nenuco Súper bonito Mirad que bonita La faldita Con brillantina Este otro Que se parece un montón Y me encanta Porque era de la princesa Cuca Una de mis muñecas Favoritas Estos dos Que son casi iguales Solo que este Cambia la cinta dorada Y esta amarilla También eran de cuca Y el último Rosita Con el acito fucsia También muy mono Y los coloco En el primer montón Venga Seguimos viendo vestiditos Que aún tengo muchos Este de rayitas Con la falda de tul Este tenía un chaleco vaquero Que luego os lo enseño El de la ovejita Que también viene con un chaleco Este de pelo Otro rosita Este de cuadros El de estrellitas Este azul del lacito Amarillo Otro azul Este del osito Que me encanta Se lo pongo mucho A las hermanitas Este es de baby boy Del modelo pequeñito Este de rayas Que también me encanta Porque es súper alegre Este de nenuco Que es monísimo También Luego lo veréis Que tengo el pantalón Haciendo juego Que viene con una camiseta Venga Vamos poco a poco Así que voy guardando también Este montoncito Y ahora Todos los vestiditos De frutitas Que también se los pongo Muchísimo a las hermanitas Porque me encantan Son alegres El verde del plátano El de las cerezas El de la sandía El rosita Y el fucsia Que me gusta muchísimo Este rojito marinero Que venía con un gorrito Que luego lo veréis también Este otro Que era de un nenuco El amarillo de Alice Que me falta El fucsia de Naya Que no sé muy bien Donde lo tengo Seguro que aparecerá En otro momento Este otro de nenuco Y aquí está el vestido De la discordia El que estaba buscando Naya Venga Pues lo coloco En la caja Y chicos Ya tengo colocados Todos los vestidos Estos son Todos los que tengo De Naya y Alice Para las muñecas De 35 centímetros Seguimos Y en esta cajita Voy a guardar Los conjuntos Que son de dos piezas Tengo Este conjunto de nenuco De tres piezas Mirad que bonita La camiseta Con la niña Se puede poner Combinado Con esta faldita rosa Que es monísima Que tiene la chaqueta Y también Con el pantaloncito Que es el que os decía Que era igual Que el vestido Tengo este otro De dos piezas Este pantaloncito Este que os lo enseñé Que es de la nueva colección Va con estas mallitas El jersey de punto Con el pantaloncito blanco También de la nueva colección Que es el que estaba buscando Alice Este moradito Que es el pantaloncito Con la camiseta También de nueva colección Este mono del conejito Con el pantalon de cuadros Mirad que bonito Con el lacito Y el último Este que es un mono También de pantalon vaquero Y camiseta Que este es De baby boy Del tamaño pequeño Venga Pues estos conjuntitos Los coloco Ahí Y ahora Os voy a enseñar Toda la ropita de verano Empiezo con los bañadores Mi favorito El de unicornios Este me encanta También tengo el bikini Pero la verdad Que ahora mismo No sé dónde está Este otro bikini De flamencos También buenísimo Con el volante Este bañador De nenuco Este otro de rayitas También de nenuco Los dos de lunares Que seguro que se los habéis visto A Naya y Alice Un montón de veces Y este otro De ballenitas Y los guardo En esta cajita Venga Seguimos con ropita de verano Os voy a enseñar Conjuntitos cortos Este de los heladitos Estos dos Que parecen bañadores Buenísimos Ahora de dos piezas Este con la braguita Este otro también Y estas dos braguitas pequeñas Los coloco ahí Y después de la ropa de verano Vamos con la de invierno Abrigos y chaquetitas Este gordito Que es de baby ball Esta chaquetita también de baby ball Y este abrigo también Y ahora Los que tengo de nenuco Este rosita Estos dos Que son iguales Uno para cada una Que son así como Para la lluvia Con tela impermeable Esta chaquetita de pelo Que es de la nueva colección Esta rosita Que va a juego Con una faldita Que os enseñé antes Y estos Los guardamos en la caja Y ahora Todas las chaquetitas Esta rosita Esta de corazones Son chaquetitas cortitas Como toreras Esta blanca Esta que va a juego Luego con el conjunto moradito De nueva colección La amarilla Y los chalequitos El vaquero Que os comenté antes Y el rosita de pelo De nenuco Y ahora Voy con los pijamas Este de invierno Que se lo veis Muchísimas veces a Naya Y a Alice Le pongo este El del arco iris Me encanta Porque es súper alegre Este de las florecitas Que es de la nueva colección Este de rayitas El de unicornio Que me encanta Con estas tintas De colores También tengo Una batita Que era de cuca Un camisón Que es de nenuco Y ahora Los cortitos Este de lunares Que yo creo que también Vale como traje Mis pijamas favoritos Son los que traían Puestos Naya y Alice Cuando las compré El de Naya Y el de Alice Y por último Este de lunares Y coloco toda la ropita De dormir En esta caja Y ahora Vamos a ver Algunos de los bolsitos De las hermanitas Las mochilas Las he dejado ¿Vale? Porque si no tengo un montón Y seguro que os aburrís El azul Que es de baby born Estos de nenuco El del conejito El de parís El de londres Estos de los ositos Que son muy monos En rosa y en marrón Este que es De american girl Creo Una mochilita Con purpurina Y este rosita Que me gusta un montón Porque no es un bolso cualquiera Es para llevar A una mascota Mirad Aquí tengo La perrita de Alice La meto en el bolsito Y así es como queda Uy que mona Y ahora Gorritos y bufandas Este de nenuco Este también Este también El rojito Que va a jugar con un vestido Que os enseñé antes Marinero Este de las orejitas Que es de baby born Del modelo pequeño Ya lo sabéis Este de nenuco Este va a juego Con el vestidito Que tenía estampados Los perritos Y también un pantalón Que os enseñé Monísimo todo el conjunto Esto es una caputita De la nueva colección De ropa de nenuco Y por último Esta cintita del pelo Y ahora Bufanditas y pañuelos La blanca La azul Este de pelito Que me encanta Este que es como un babero Pañuelitos De estrellas El de rayitas Este de pasley Y este de estrellas Venga Y ya por último Os voy a enseñar El calzado Estas sandalias Lo voy echando aquí ¿Vale? Unas chanclas Que son de nenuco Estos zapatitos Son los que más les pongo A las hermanitas Son de baby born Del modelo pequeñito Estos azules De nenuco Estos dorados Son los de clase De gimnasia rítmica Estos que vienen Con calcetines De nenuco Estos también De nenuco Que son de tela Estos de rayas De nenuco También estas sandalias Estos de tela También Y por último Calcetines Espero que os haya gustado Toda la ropita Y accesorios De las hermanitas Traviesas Es muchísima Pero que sepáis Que la he ido juntando A lo largo de todos Los años Que tienen los canales Si os ha gustado Y queréis más videos De este tipo Tenéis que darme Un montón de likes Os quiero Venga Alice Vamos a hacer los deberes Vale Naya Pero bueno Alice ¿Dónde están nuestras cosas? Si Nos han robado El material escolar Mami Niñas ¿Qué pasa? Que son esos gritos Mami Mira Mira Nos han robado todo No Naya Que va Nos han robado nada He sido yo Que lo he guardado todo Has sido tú Mami Pues nos has dejado Sin nada Ya ya Es que el ordenado Queréis verlo Si Pues mirad niñas Aquí tengo Todo el material escolar Colocadito Porque lo teníais Todo desordenado Era un caos Y así no ibas a encontrar nada Y he pensado Que de paso Se lo podemos enseñar A nuestros amiguitos Del canal ¿Qué os parece? Wow Mami A mi me parece genial Venga Vamos a ver todo Si Mami Enseñaroslo todo En el primer cajón De la cajonera Tengo cuadernos Y libros Mirad este cuaderno De unicornio Que bonito Con la purpurina A mi me encanta Aquí tengo libritos Estos son finitos Química Mates Ciencias Aquí más libros Estos son más gordotes Física Geografía Historia Por dentro Por dentro De las hojas Son de color azul Y no tienen nada Estas verdes Y rojas Cuadernos Que de estos Tengo un montón Cambia el color De la goma Otro cuaderno Este es de música Tiene pentagramas Como veis De verdad Y aquí tengo Otros dos libritos Más pequeños Estos no se abren En el siguiente cajón Todo el material escolar Para escribir Pintar Y colorear Mirad Lapiceros Que de estos De goma arriba Tengo varios Este es más pequeñito Este que me encanta Porque lleva la goma De forma de corazón También tengo Bolígrafos Fosforitos Para subrayar Mirad otro lapicero En azul Más rotuladores Fosforitos Gomas de borrar Mirad esta de arcoiris Me encanta Esta de Minnie Mouse Una de unicornio La tortuguita A ver que más Pinturas de colores Mirad que bonitas De estas tengo dos cajitas Me encantan Porque son súper pequeñas Aquí otra goma de borrar Una calculadora Mirad que mona Es chulísima Con los botones Con los botones Tan pequeñitos Afila lápices Por aquí Y otros dos Por aquí Y esto es una caja De pinturas De colores Que tiene la punta De purpurina Y más o menos Es lo que hay Y en el tercer cajón Tengo carpetas Pegatinas En esta carpetita Tengo un montón De hojitas Cuadriculadas Aquí pegatinas De estrellitas Manzanas Estas variadas Para pegar Para pegar en las carpetas O los cuadernos Un horario De clase La tabla De multiplicar Aquí las gafitas Estas rosas Ya las pongo Un montón A Alice Estas negras Con el acito Seguro que las habéis visto En el escritorio Que las pongo muchas veces Aquí atrás Tengo carpetitas Mirad que bonitas Todas de colores Con un montón De hojitas Dentro Y esta que me encanta Con el arco iris Aquí tengo Posits Mirad este verde Fosforito Que pequeñito Esto es de colores Y aquí tengo Un boletín De notas Un examen Con los ejercicios Hechos Menos mal Que está aprobado Y un horario escolar Vamos con la siguiente Cajonera Y en el primer cajón Tengo todo el material escolar Para la clase de dibujo Un caballete Para aprender a pintar Las paletas Para poner y mezclar colores En este bote Todos los pincelitos Un montón de botes De pintura Acuarelas Un libro con dibujos Este cinto Para que las niñas Metan los pincelitos Y los colores Este cuaderno Para hacer pruebas De color Y esta figurita En el siguiente cajón Accesorios Para manualidades Y cosas así Mirad cuántas tijeras Tengo Cada una de un color Todas pequeñitas Mirad estas Son mini Son mini Me encantan Celo Otro rollo de celo Aquí tengo otro Que ni lo he estrenado Este mira que bonito Tiene cinco rollos Son súper chulos Este de unicornio No sé si los veis bien Este de purpurina Me encanta A ver si lo saco en algún vídeo Pegamento Purpurina Botes pequeñitos Una grapadora pequeña Aquí reglas Con formas Esta de estrellitas Aquí que tenemos Otra grapadora Y las grapas Y en el último cajón Todo el material Para clase de ciencias No sé si recordáis este vídeo Pero las hermanitas Traviesas Estaban guapísimas Tenemos un quemador Mirad con luz Como mola Aquí botes medidores Con líquido dentro Un soporte Con tres tubos de ensayo Gafas protectoras Una molécula Esto que me encanta Es un microscopio Mirad que chulo Parece de verdad Y además Creo que tenía luz No sé si la veis bien Como mola Me encanta También Un esqueleto Que está sin montar Pero están todas las partes dentro Para prender los huesos Del cuerpo humano Y aquí abajo La tabla periódica De elementos Wow Mami Como mola Ahora sí que está todo ordenado Sí Ahora lo vamos a encontrar Todo súper rápido Muchas gracias De nada niñas Me alegro que os haya gustado Pero esperad Esperad Que aún tengo más cositas Pues vamos a enseñarles A nuestros amiguitos Todos los instrumentos musicales De clase de música Mirad que chulos Una guitarra Otra guitarra en rosa Un piano Que al tocar las teclas Tiene música de verdad Un saxofón Flauta travesera Clarinete Un triángulo Una trompeta Un tambor Y por último Un atril Con las partituras Mami, mami Os toca la guitarra un poquito No Mejor déjalo Nadia Bueno, vale Pues vosotras Lo perdéis Jejejeje Uy Venga niñas Pues ya por último Vamos a enseñarles A nuestros amiguitos Vuestras mochilas Esta de conejito Con pelito Y lentejuelas Estas dos pequeñitas Que brillan un montón Esta de flores Que es igual que la de patitos Esta que me encanta Porque es super alegre Con muchos dibujitos Muchos colores Arcoiris Unicornios Pastelitos Esta y esta Que son para ir de excursión Seguro que las habéis visto En algún vídeo Esta que se la ponía Mucho a Cuca Estas de las abejitas Que las llevan Las hermanitas Estas dos también Son las que más les pongo Me parecen super cómodas Y la tengo igual En amarillo Bueno chicos Pues ya habéis visto Todo el material escolar De las hermanitas traviesas Si os ha gustado Y queréis ver más vídeos De este estilo Tenéis que darme Un montón de likes En este vídeo No os olvidéis Que os quiero un montón Mua